La verdad que otra vez estamos con un nuevo caso que era previsible que podía llegar a pasar porque lo estábamos charlando hace varias sesiones que tuvimos en el COE que hay un vigente, digamos, personal eventual que viaja, que es de las Lajas pero que trabaja, digamos, ya se en Zapala, Cutralco y algunos en Neuquén. Entonces, creíamos, o sea, estaba previsible que podía llegar a pasar. Así que este es un policía que es de la localidad de las Lajas y que prestaba servicio en la comarca petrolera. Hoy a la mañana, a las 9 de la mañana, nos reunimos con el COE local, tomamos medidas siempre y cuando escuchando, digamos, a la gente que sabe que en este caso es salud pública, es la que nos da las directivas y nosotros, digamos, perseguimos las directivas que nos da salud pública. Así que, bueno, acá es como yo le digo a toda la comunidad, nosotros tenemos que convivir con el virus y a medida que van sucediendo las cosas, bueno, el pasito que hicimos hacia adelante tendremos que retroceder e ir moviéndonos a medida, bueno, ahora nosotros no sabemos todavía la cantidad de aislado que tenemos en la localidad. Claro. Aparentemente este policía era muy familiero, no es que tenía mucho contacto con la sociedad, o sea, que él se cuidaba bastante, igual que su esposa, así que creemos que no van a haber muchas personas aisladas. Las reuniones sociales y familiares y también nosotros habíamos habilitado deporte en equipo hasta 10, eso también lo vamos a suspender, y también las reuniones religiosas. Esas tres medidas nada más por ahora, siempre y cuando, nosotros estamos en alerta permanente para una reunión si llega a haber mayor cantidad de casos, bueno, ahí iremos a tomar otras medidas, pero por ahora solamente eso. Igualmente estamos muy contentos nosotros como las genios, porque en definitiva, a pesar de que fuimos el primer pueblo del interior de la provincia, que tuvimos el primer caso, que tuvimos la experiencia, el caso, digamos, no es del pueblo, no es que alguien fue a comprar o fue a visitar a un familiar y nos trajo, digamos, este caso, sino que fue una persona que estaba cumpliendo con su deber, estaba trabajando y justo le tocó trabajar donde hay libre circulación viróxica. Así que, bueno, eso también nos pone contentos, nosotros nos cuidamos, las medidas preventivas están latentes, bueno, ahora hay que intensificar esas medidas, que las conocemos todos, que nosotros, la responsabilidad de combatir esta pandemia es de cada uno de nosotros, nosotros no podemos delegar esa responsabilidad al Estado.